Uh, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos con un nuevo video para el videojuego Que obviamente tengo mucho tiempo Que ya no juego este juego Han puesto otros modos y entonces Dije yo, pues déjame jugar unas partidas A ver qué sale, jugué esta partida Estuvo bien, chida Y pues bueno, espero que les guste Denle like, sígueme en mis redes sociales Y nada, nos dejo con el video, bye Ah, y otra cosa, si se escucha Un ruido así es como yo estaba usando Yo el abanico, así que Este, no sé Ok, estamos en Ligogreb Vamos a ver qué sale este juego Debemos a ver qué sale y pues bueno Debemos a ver qué rollo sale este juego No lo que es de Vamos a ver Ya mucho ya no lo jugó Bueno, salió en la este, pero Bueno, vamos a ver Bien, vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo voy a estar así eso? ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 no puedo ver no puedo ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!